A.T. Noticias. Se realizó un nuevo sorteo de Procrear. Jorge Hoffman, Secretario General de A.T., expresó. Convenio A.T. Procrear. Jorge Hoffman, Secretario General de A.T., manifestó. Bueno, han sido beneficiados con el sorteo más de 80.000 familias en todas las líneas de crédito de Procrear y 14.200 en la línea terreno-construcción. Le pedimos a los afiliados que se inscribieron en Procrear que por favor se fijen en sus correos porque se han sido resultados ganadores y no han presenciado y no se han enterado, ANSES se lo comunica por correo. Entonces le pedimos, bueno, que controlen el correo y en el caso de que efectivamente hayan sido sorteados, recurran a A.T. como para poder empezar los trámites para la concesión del crédito. Estamos ansiosos esperando los afiliados. Ya hay varias decenas de compañeros que han venido muy contentos que han salido sorteados. Bueno, esperemos que vengan absolutamente todos porque tenemos terrenos para todos los sorteados de la ciudad y de la región. Formación Laboral 2015. Aprovechá el verano y capacitate. A.T. ofrece cursos intensivos para el área de salud pública y desarrollo social, normativas para trabajadores de la salud y seguridad en el trabajo, protección de derechos y salud mental en el trabajo, becas para afiliados, cierre de inscripción, 18 de febrero. El Hotel Colonia de Vacaciones UNL-ATE ya está a disposición para que los afiliados a A.T. se alojen y vacacionen en un hotel 4 estrellas situado en el mejor lugar de Santa Fe Ciudad. Tarifas promocionales para nuestros afiliados y su grupo familiar y posibilidad de financiación. En febrero viajamos a Mar del Plata. Ofrecemos precios especiales para afiliados y grupo familiar en una excelente oportunidad para conocer y disfrutar de la ciudad balnearia por excelencia. Consultá las condiciones del viaje y hacé tu reserva. Se puede pagar hasta en 18 cuotas. Oferta A.T. Mutual. Aire acondicionado Filco, 2.500 watts. Frío o calor. Llévalo hasta en 24 cuotas de 380 pesos. Atenoticias. Atenoticias.